La identidad genética confirmada, acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek, tiene permiso para continuar. Saludos, doctora Sobek. Tengo que trabajar un tiempo en la misma base secreta. No teníamos previsto estar aquí otras tres semanas. ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics para adultos de la época, Prico? Espera, ¿en físico? ¿Por qué no nos pasaste a digital? Nada que ver con tocar tus dedos el formato físico. Y tampoco es que vayamos a tocar mucho más aquí dentro. Supongo que iba a archivarlos para pasar el rato. ¿Y tú qué? Habrá que cruzar por ahí. Lleva así 19 años, ¿no? Bueno. Ah, ahorratelo. Menos mal que se acabó. Bueno. ¡Vamos! 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 ¿Será el lugar donde vivían? ¿O lo que queda de él? Antes esto estaba rodeado de roca y metal. Grabar. Me he despertado. Son las... veo los números, pero no distingo la hora. He tenido un sueño. Estaba dando una clase en el aula Q. Tal vez fuera algo más... chamanista. No lo sé. Un público de rostros sombríos. Bajo un cielo abierto. Les dije que el mundo acabó con un estallido. Una plaga de robots. Pero los últimos humanos nos fuimos no con un gemido, sino con un murmullo. En cuevas. Acabaríamos como empezaríamos. Apiñados en torno a una luz titilante. Jefes de estado, grandes fortunas, líderes, ganadores de loterías y cultos. Todos ellos enterrados en sus pequeños refugios. Algunos creían que sobrevivirían de una forma u otra. O Elysium, o los que estamos en Gaia Prime. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. Están todos destruidos. Escárealos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su... motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Elizabeth. ¿Qué es esto? ¡Gracias!